Sublime Amor Sublime Don, que de gracia Él nos dio ¿Con qué pagar este tan grande amor? Sublime Amor, Sublime Amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime Amor, Sublime Amor El que tuvo para mí Cuando Él oraba Allá en Getsemaní Pidiendo al Padre Perdón por ti y por mí Gotas de sangre De sus hienes Le brotaban Sublime Amor Sublime Amor El que en cruenta cruz mostró Por eso le amo Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida Dando su vida En una cruz murió Sublime Amor Sublime Amor Sublime Amor El que tuvo para mí Sublime Amor 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 Sublime Amor